Después de cuatro años de espera, Maná regresa con México Lindo y Querido Tour. Dos noches en el United Center, viernes 28 y sábado 29 de abril. Cantando todos los hits. No te pierdas la experiencia que es Maná en vivo. México Lindo y Querido Tour. Boletos a la venta ya en LiveNation.com Gracias por ver el video.